A continuación, tiempos y mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tiempos y mundos. Un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día. Con la conducción de Alan Caffey. Tiempos y mundos. Hace casi exactamente un año, Tiempos y mundos analizó la entonces muy crispada situación que se había producido entre el reino de España y una facción de ciudadanos españoles que, en la comunidad catalana, buscaban separarse de España y constituirse en una república independiente. Al efecto, alegaban una serie de razones históricas, lingüísticas y culturales, además de agravios económicos supuestamente sufridos a manos del gobierno central al que decían aportaban en exceso. Sin cumplir la reglamentación vigente, el 1 de octubre del año pasado llevaron adelante un muy sui generis referéndum con una transparencia y respeto a la democracia dignos de algún gobierno bolivariano. Tal acción, que además de ilegal, fue un montaje publicitario bien armado, trajo consecuencias jurídicas al actuar el Estado español dentro del marco legal vigente y del cual es parte la comunidad catalana por su decisión democrática adoptada hace más de 40 años. Un presidente, el señor Puigdemont, fugado, otros líderes separatistas que se quedaron al menos a dar la cara presos, una comunidad profundamente dividida y un masivo retiro de empresas y grupos económicos de Cataluña al resto de España, fundamentalmente a Madrid, ante las incertidumbres que tanto ahuyentan a la inversión. Un año más tarde, y otra vez estamos aquí como entonces, con don Carlos Abella, embajador del Reino de España en Ecuador. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo miras la actual situación catalana? Buenos días, Alan. Un gusto estar aquí otra vez en Tiempos y Mundos. Y efectivamente ha pasado un año, un año que no ha sido fácil, es un tema complicado, que exige sobre todo la reconciliación de una sociedad dividida como la sociedad catalana, pero yo creo que estamos mejor en general que el año pasado, que fue mucho más grave, porque es cuando hubo un intento de secesión en contra de lo que es la Constitución Española, Estado de Derecho, y también no lo olvidemos de la legalidad internacional, de lo que son el sistema de Naciones Unidas, y también de lo que son los principios de la Unión Europea. Así es, y bueno, al momento, en este momento, vemos que las tensiones han bajado, en alguna medida. El actual gobierno está buscando algún tipo de acercamiento hacia la Generalitat, en el propósito justamente de buscar primero una reconciliación, y luego probablemente ensayar algún camino que permita que se resuelva este problema y esta crispación. Bueno, efectivamente, el gobierno del presidente Sánchez, yo creo que está mostrando una notable apertura y buena voluntad. Las palabras que más se están utilizando son las de diálogo y reconciliación. Diálogo desde el gobierno y con los independentistas, porque hay que resaltar una cosa y luego reconciliación. Pero voy a esta idea, a resaltar una cosa, y la cosa es esa frase de que los catalanes quieren la independencia. Eso no es verdad. Unos sí y otros no. Y resulta que los que están a favor están disminuyendo en su número. En las últimas elecciones de septiembre del 2015, representaban un 48,7% los votos de esas elecciones autonómicas locales. Sin embargo, las del 21 de diciembre han bajado. Claro, suponen ahora un 47,52% de los votos. Pero si atendemos, por ejemplo, el último estudio del Centro de Estudios de la Generalidad Catalana, es decir, del gobierno local, si se pregunta a la gente si quiere la independencia, un 54% responde que no. Y a favor un 40%. Entonces, están bajando. Y de ahí también, como es este proceso secesionista de independencia, que es fuera de la ley y fuera de lo que es la concordia y la legalidad internacional, está bajando ese apoyo y, por tanto, hay unos partidos políticos, porque esta cuestión secesionista es un proyecto de tres partidos políticos, tienen prisa. Tienen prisa porque ese apoyo está bajando. Está bajando también, que hay otro dato, otra encuesta, entre los empresarios, un 60% están en contra, perdón, 70%, me parece 68%, tengo el dato ahí, 68%, en contra de la independencia, por el gran perjuicio que crearía a la economía local en la región catalana. Justamente, el tema económico que, al final del día, es el que incide de manera directa en la calidad de vida de la población, parece ser un factor que está actuando muy importantemente en cuanto al repensar del proceso independentista catalán por parte de los propios ciudadanos catalanes. Este dato que tú nos ofreces, un 68% del empresariado catalán que ve como una mala idea la separación de España por las consecuencias evidentes que esto ya ha implicado, que en una etapa todavía incierta del asunto, imaginémonos lo que podría significar una Cataluña fuera de España y fuera de Europa. Exactamente, porque una cosa lleva a la otra. Y eso la gente lo entendió muy bien, la gente en la calle entiende estas cosas muy bien, porque en las primeras semanas se produjo una retirada de fondos de los bancos en la región, de más de 30.000 millones de euros, 30.000 millones en unos días, en unos días, es decir, una huida del dinero. En cuanto a las empresas, el último dato ya hace tiempo era que eran casi 4.000 que se habían ido a la región, habían cambiado primero su sede social. La sede social no tiene efectos fiscales inicialmente, pero detrás de esas 4.000 empresas casi que cambiaron su sede oficial, más de 1.000 social cambiaron su sede fiscal. Cuando se cambia de sede fiscal se pagan los impuestos en otro sitio y entonces esas empresas no se han ido a Irlanda, ni a Italia, ni así han ido a la República Checa, se han ido a otros sitios de España. Algunas pocas, poquísimas, pues a Rioja, a Córdoba, a Bilbao, pero el 70%, sin la cifra la recuerdo bien, han acabado en Madrid, con una consecuencia en Madrid también de un incremento de los precios de alquiler de oficinas, con lo cual, al final, esa acusación de los independentistas del centralismo de Madrid, lo que han provocado con estas acciones es una revalorización del suelo de oficinas en Madrid, con lo cual esto significa, esto lo que viene a demostrar es que este tipo de acciones, que tienen un sentido político, pero no han sido reflexionadas, que no se ha pensado en el aspecto económico, que no se ha pensado en las consecuencias para las empresas y, por tanto, para la gente, tienen graves costes. Y yo quiero decir también, hacer una referencia a que en España viven 480.000 ecuatorianos, que son gente trabajadora, gente seria, bien considerada en España por su laboriosidad, y si se ponen en riesgo a las empresas en la región, se pone en riesgo a la economía en el país y también a los empleos. Y esa es una muy grave responsabilidad. Es. Nuevamente, el nacionalismo, que ha sido un poco la tragedia de Europa, el origen de los conflictos de la primera mitad del siglo XX, de Primera y Segunda Guerra Mundial, estamos a pocos días de recordar el centenario del armisticio de la Primera Guerra, pues, del 11 de noviembre próximo. En el 11 de noviembre. Y vemos que esos nacionalismos que emergieron en buena medida en aquella época, todavía están presentes, ¿no? Y vemos actitudes bastante criticables, bastante poco humanitarias en algunos gobiernos europeos, apelando justamente a estos criterios nacionalistas. ¿En qué medida ves tú riesgos al proyecto multicultural, al proyecto multinacional, al proyecto amplio, que la Unión Europea significa para Europa y para el mundo, en ese sentido, no? Yo lo que veo son las falsificaciones, no? La falsificación de la democracia que se intentó el 1 de octubre con unas supuestas urnas, sin listas de lectores, sin procedimientos de control, sin procedimientos de recuento, urnas que aparecían y desaparecían. La falsificación de la historia también. La falsificación de la historia catalana, incluso aquí localmente, gente no bien informada, hablaba de la sublevación, en algún artículo, de la sublevación de la Generalidad Catalana en 1713 por la independencia. Era una guerra dinástica en 1713, ¿no? La falsificación de los datos económicos y también la falsificación de los agrabios, ¿no? Tener agrabios, tener agrabios y si hace falta crearlos, fabricarlos, para luego justificar las acciones, ¿no? Y luego, una cosa muy importante, la falsificación de algo muy importante, que es el aspecto constitucional y jurídico. Y en el caso de este intento de la independencia de Cataluña, se ha querido comparar, por ejemplo, con los casos de Escocia y de Quebec. Pues el caso de Escocia, Escocia no tiene una constitución escrita, número uno, y es un estado preexistente, número dos, porque se une al Reino Unido con las Union Act de 1704 y 1706. Pero aparte de eso, en el sistema no escrito constitucional británico, Escocia pidió permiso para hacer el referéndum a Westminster, al Parlamento Británico, y fue concedido. En el caso español, no. Ni fue, ni existe la posibilidad constitucional, número uno, ni fue concedido y se llevó a cabo por una vía unilateral en rebelión, que son unas acusaciones del Tribunal Supremo Español. Son cuatro delitos que se acusan a los organizadores. Son 25 personas, me parece, inicialmente acusadas, y me parece que son 18 las que quedan procesadas, y son por los delitos de rebelión, sedición, malversación de dinero público, es decir, desvío de dinero público, desobediencia a sentencias previas. Pero bueno, este es el caso de Escocia, que comparaba, tampoco es válido comparar el caso de España, de Cataluña, de su región de Cataluña, con el caso de Quebec, porque en el caso de Quebec también existe una estructura constitucional distinta, y asimismo, con la referenda que ha habido en Quebec, hay una previa petición de autorización al Parlamento Nacional. Y además también está lo que Stephen Dion dijo, como la expresión que utilizó en su día de la claridad, la claridad en cuanto a la votación, y dentro de ese concepto de la claridad que utilizan los independentistas para justificar sus acciones, hay una frase muy importante que es que nunca una parte de un Estado, por un procedimiento que no está autorizado, puede declarar la independencia una parte del mismo. Sí, y de hecho, en derecho internacional, pues la concepción de independencia, normalmente en el tiempo moderno, va asociada a situaciones extremas, situaciones de persecución, a situaciones de genocidio, de manifiesta exclusión, que no parecería ser pues el caso de Cataluña. Efectivamente, el derecho de autodeterminación, según el sistema de Naciones Unidas, exige dos situaciones. A, la situación colonial, es decir, un proceso de descolonización, que no es el caso de Cataluña, evidentemente, por trayectoria histórica y por la realidad, y la otra posibilidad es por violación grave de los derechos humanos, lo cual tampoco se da en Cataluña. Tengo que decir una cosa, el Consejo de Europa, que tiene un Tribunal Europeo de Hechos Humanos, entre los países que reciben menos quejas, figura España, entre los países cuya sentencia, cuando hay una queja y una condena, más rápidamente la cumplen, está España. Y, por lo tanto, tampoco hay una situación de violación de los derechos humanos. Y nuevamente volvemos al concepto de la realidad, de la falsificación de la realidad. Y, por lo tanto, tampoco existe un derecho de autodeterminación, sobre todo en una región como Cataluña, que tiene gobierno propio, parlamento propio, policía propia, tribunal superior de justicia propio, competencias propias en educación, cultura, en sanidad, y incluso en prisiones. Y eso integrado entre un Estado, como es España, que es un Estado de derecho, democrático, donde toda libertad de expresión, de asociación, existe. Y yo tengo que decir que estas personas que están en prisión, desafortunadamente, no por los actos de otros, sino por sus propios actos, no son presos políticos, como se ha querido decir, y mantienen algunos, son políticos, no son presos políticos, son políticos presos por haber delinquido, por unas acusaciones que les hace, y desde luego no desde el gobierno, es la fiscalía, y luego los tribunales que tendrán que juzgar, porque España es un Estado de derecho, y cuando se resulta que se producen unos hechos, que pueden ser delictivos, los investigan los cuerpos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, hay una fase de instrucción de un juez de instrucción, luego hay una fase de decisión, eventualmente con una sentencia condenatoria o no, y cuando se produce una condena, hay la ejecución de la condena, y todo esto con las debidas garantías legales, procesales, y también con los abogados de las partes, y con toda claridad y todas garantías, con lo cual este no es un tema del gobierno, digamos, sino es un tema del poder judicial. Claro, como en cualquier Estado de derecho, el concepto de la separación de poderes, que es esencial y consustancial al Estado de derecho. Efectivamente, como efectivamente. Es decir, normalidad, en ese aspecto hay que dar una sensación de normalidad, las instituciones funcionan, la separación de poderes funciona, y las instituciones funcionan, aquí entran muchos engranajes, están las fuerzas y cuerpos de seguridad, está la sociedad civil que puede hacer su acusación también, están los abogados de las partes, están el juez de instrucción, está el juez que juda, en fin, todo un entramado institucional, esto no es cuestión de una parte nada más. Me llamó muchísimo la atención una información que en algún momento recibí, que te la compartí, respecto de unos aspectos muy positivos en cuanto a la condición de Estado comunitario interno que tiene España, tiene una multiplicidad de comunidades que están dentro del reino, como la comunidad catalana, la comunidad vasca, y estuve recibiendo información en el sentido de que esas comunidades ejercen importantes aportes, importantes inversiones en otros países, concretamente en el Ecuador, al punto que los aportes que hacen las comunidades a momentos superan a aquellos que hace el propio Estado Nacional Español. Efectivamente, que las propias comunidades son parte de España también. ¿Cómo no? Y justamente, uno de los elementos de esta cuestión de lo que pasó hace un año es que el presidente de las comunidades autónomas en España, y en concreto en octubre del año pasado, el presidente de la Generalía Catalana, es el representante del Estado en la región. Es el representante del Estado. Entonces, es otro elemento más que hubo en esta cuestión. Y, por lo tanto, también lo que sucede fuera es que cuando en el exterior, cuando España hace cooperación al desarrollo, no es solamente la cooperación del Estado, también está lo que se llama la cooperación descentralizada, que tiene varios componentes. Lo que hacen de cooperación son las comunidades autónomas, los ayuntamientos, es decir, los municipios, y también las mancomunidades de distintos ayuntamientos y distintas organizaciones provinciales. O sea, todo esto existe. Pero bueno, quise hacer, primero, antes, una descripción general. España lleva en Ecuador haciendo cooperación al desarrollo desde la primera vez, el primer proyecto que llevó a cabo, en 1967, que fue la rehabilitación de una casona histórica en el centro histórico de Quito, que era la casa de Benalcázar. Desde entonces, España ha invertido en Ecuador, ha destinado a Ecuador casi mil millones de dólares en cooperación al desarrollo. En los últimos tres, cuatro años, el marco anual país, 2014, 2018, había en cartera 300 millones de cooperación al desarrollo. Muchas de esas cooperaciones estamos haciendo ahora, también con dinero de la Unión Europea, con fondos de Unión Europea, y cooperando también en proyectos con el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones. Y está España llevando a cabo esa importante labor. Quería decir, aquí tengo un cuadro respecto a la ayuda para responder a la pregunta. En 2014 a 2016, España destinó a Ecuador en esos dos años 25 millones de euros, que en dólares son más, 25 millones. De esos 10 millones, más de 10 millones, eran 10 millones de 183 mil, eran de la Administración General del Estado, del Estado español. De las comunidades autónomas era un poco más, 10 millones 623 mil. Las entidades locales, los ayuntamientos, 3 millones 500 mil. Y hay un elemento nuevo, muy interesante, que son las universidades españolas que están cooperando con las universidades ecuatorianas y también están cooperando con los GAD y los ayuntamientos, los gobiernos autónomos descentralizados ecuatorianos. Hay casi 900 mil, casi un millón de euros. Aquí está el cuadro que explica todo esto y es muy gráfico. No sé qué cámara, esta cámara lo puedo mostrar. Ahí está mostrando. Y efectivamente, pues esta es toda la cooperación española y estamos trabajando ahora en lo que es el marco de Asociación País 2019-2022 que queremos firmar en los próximos meses. Estamos trabajando con el Ministerio de Asuntos Exteriores ecuatoriano para llevar eso a cabo. Pero para responder a tu pregunta, aquí tengo otro gráfico también en que aparecen las distintas contribuciones de comunidades autónomas. Esta línea gris es el País Vasco, el segundo contribuyente es Cataluña y aquí se produce lo que llamamos el fenómeno de la invisibilización de esta cooperación tan importante en nuestras comunidades autónomas. Porque sucede que no tienen aquí oficinas, por ejemplo, el País Vasco, llevan a cabo proyectos muy interesantes, han invertido casi 6 millones, 5 millones y medio de euros en los últimos 5 años en Ecuador, pero en sitios muy apartados, en sitios muy distintos del país, en distintos proyectos que puedo mencionar ahora, en Orellana, por ejemplo, en lo que es la certificación forestal de Orellana y otros proyectos. Y lo que vamos a hacer son dos cosas desde la Embajada de España, porque la Embajada de España somos el Servicio Exterior del Estado y nosotros trabajamos para el Estado, somos la Administración del Estado en el exterior, es la otra expresión, y la Administración del Estado en el exterior también sirve a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a todas las entidades que sean españolas, ONGs también, sociedad civil, todo. Y por lo tanto vamos a hacer dos cosas para visibilizar esta cooperación descentralizada, que es, primero, incluirla en el marco de Asociación País 2019-2022, para que quede reflejada, cosa que antes no se había hecho debidamente, y en segundo lugar vamos a apoyar la visibilización con notas de prensa, actos y asistencia a estos proyectos cuando se inauguren o se pongan la primera piedra fundacional. Carlos, yo siempre he sido un convencido de la importancia del gobierno local. El gobierno local es la instancia más cercana a la ciudadanía en realidad y en esa medida el gobierno local cuando se lo ejerce correctamente es el vehículo idóneo para la expansión de la democracia, para llegar a procesos de democracia real. en esa medida la aproximación que se está viendo entre gobiernos locales del Ecuador o de cualquier otro país y las comunidades españolas en este caso, andaluza, vasca, catalana, me parecen unas instancias que deberían explorarse desde el punto de vista diplomático, es un tema conocido como paradiplomacia, dentro del cual estos organismos de nivel medio se relacionan para enriquecer la relación y viene a cuento esto por una situación muy interesante que se ha producido aquí en el país con relación a un proceso de contratación de créditos sin aval soberano por parte de gobiernos locales e incluso de empresas de servicios locales. esto con otro país de Europa se dio ya el caso de desembolsos importantes para un gran proyecto de provisión de agua para Quito y también para un proyecto de transporte masivo por vía teleférico en Guayaquil y este desembolso que se hace sin el aval soberano que es el punto interesante del tema abre las posibilidades de una serie de negocios futuros en esas líneas es decir que sin depender del llamémoslo del buen genio del gobernante de turno los gobiernos locales pueden seguir llevando adelante procesos propios a través de una de un descenso de nivel de la relación a través de los gobiernos locales en este caso españoles por ejemplo ¿tú ves posibilidades de que la cooperación española pueda orientarse hacia allá? Bueno de hecho ya existe lo hemos visto en estos cuadros existe un trabajo de muchos años y además no solamente he mencionado las dos principales que son el país vasco y Cataluña pero también está en Andalucía muy importante lo que ha hecho en el centro histórico de Quito y de Cuenca muy importante en esa rehabilitación también Aragón Castilla y La Mancha incluso también Valencia con lo cual son muchas pero iba a decir una cuestión importante que es Ecuador por su desarrollo en estos últimos años ya no es un país ya es un país de renta media eso hace que en los próximos años se tenga que ir a una cooperación más financiera que no digamos a fondo perdido más tradicional de países más pobres y eso es un cambio importante un reto para la cooperación de todos nuestros países con Ecuador y se tendrá que ir a esa cooperación financiera crecientemente sin embargo ahí también hay buenas noticias porque disponer de crédito es algo muy importante en la vida y luego también en el caso español el crédito que se da es un 4,4% que es muchísimo menor que el de otros mercados internacionales para Ecuador y quiero mencionar el caso del crédito FIEM que es un crédito de nuestro Ministerio de Industria Comercio y Turismo que se concedió 183 millones para adquisición de los vagones del metro de Quito y ese crédito es a 0,5% 0,5% condiciones casi yo creo que insólitas e inmejorables con lo cual yo creo que también aunque Ecuador sea un país de renta media sus ayuntamientos y gobiernos locales se podrán aprovechar al menos en el caso de España de esta cooperación financiera que va a tener que ser creciente no porque lo creamos nosotros sino porque las normas internacionales y así lo estipulan pero en el caso español yo creo que va a haber importantes posibilidades con tasas de interés bajas Te agradezco muchísimo Carlos ha sido una muy interesante explicación de primero de donde estamos con la situación catalana al momento aparentemente con buenas noticias o al menos con unas noticias que nos hacen esperar un buen encaminamiento y naturalmente en cuanto al tema de la cooperación económica y al crecimiento de los lazos económicos entre Ecuador y España y en general Ecuador y la Unión Europea cuando finalmente nos dimos cuenta de la importancia de poder unirnos con el mundo te agradezco mucho Gracias por la invitación una vez más Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día con la conducción de Alan Caffey Tiempos y Mundos Tiempos y Mundos